Percusión, cuerdas, viento, letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un peso ya. Si la quieres, si la quieres, mírala, mírala y ya verás. No hay que preguntarle, no hay que decir, no hay nada que decir ahora. Canten conmigo. Ya la 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 la, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Ya la 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 la, qué horror, qué lástima me da ya que la perderá. Música No hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir. Sin dudar, no lo evites más ahora. Bésala. Ya la 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 la, por favor, escúchala. Ya la 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 la, qué horror, qué horror. Ya la 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 la, qué horror, qué horror. Bésala. 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 Bésala.